¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros tanto a mi canal, como el de Evelina, que encontréis en la descripción, también al canal del creador original de este vídeo, que también encontraréis, pero muy importante que Evelina no veía un carajo, no veía nada chicos, pero bueno chicos, antes que nada, recuerdo que el libro, segundo libro de Evelina, ya salió a la venta, que es Lina Vallejos, una familia normal y el misterio de la hechicera, esta es la segunda parte, naranja, segunda parte, parte, azul, ¿es azul o bien esta? Es verde, chicos, yo esto siempre lo he dicho que es azul, ¿vosotros qué color veis? Para mí es verde azulado, pero no verde que es. ¿Puedes si? Mirad chicos, veis la pantalla que es azul y esto que es verde. No, eso es por la luz, Daniel. Estaba intentando mentirte. Bueno chicos, este es el primero y este es el segundo, el segundo, si bien tiene un pequeñísimo guiño al primero, no son correlativos, así que lo podéis comprar también por separado, y mira, hace el lindo color, ¿viste? Me queda así como. Yo creo que el tercero tiene que ser rosa o rojo y salir yo más. Ah, sí, vos querés ser el protagonista. Chicos, creo, creo, no, no, protagonista no, tampoco tanto, pero salir un poco más, es como, chicos, en el segundo libro tengo una participación bastante fugaz y es como, bueno, yo creo que me merezco un espacio más de fama. No sé, no sé, no, ahora no me toques, no me toques. Chicos, pero bueno, lo he dicho, como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a reaccionar a dinosaurios reales captados en cámara. Ahora, esto siempre hago lo mismo, capaz estamos viendo siete, pero en el título habréis visto diez. Siempre me gusta jugar, ayer, por ejemplo, subí un vídeo que eran diez y yo puse seis, y que la gente se lleve cuatro de sorpresa, sí, sí, soy así. Bueno, para, ahora les vas a deber tres, para, pero igualmente ya el título es raro, dinosaurios reales captados en cámara. A mí me hace sospecha. Sí, a ver, los dinosaurios se extinguieron hace miles de años, así que es medio raro porque no existían las cámaras hace miles de años. ¿Estás preparada? Sí. Chicos, si escucháis algo es... Es Zumi, jugando. Número siete. El origen de la siguiente grabación es aún desconocido, por tanto, susceptible de veracidad. Queda en ti creer o no. Ok, es re trucho eso, ¿no? Podemos observar un grupo de personas y en medio de ellos un triceratops bebé post... Chicos, a mí este me parece un animatrónico cualquiera, ¿no? Es que sí, ¿de dónde sacaron eso? ...sobre una camilla. ¿Sí? Si el video es real, a juzgar por el tamaño, se podría tratar de un triceratops que tan solo tendría pocos días de nacido. Como dije, real o no, tú tienes la última palabra. Es que a ver, muy bien. Ok, este... Si es después de real, ya la gente se hubiese dado cuenta. Chicos, Umi se ha metido en una bolsa, voy a ir a quitarle la bolsa porque está re traviesa, mírala. Bueno, bueno, chicos, le voy a dejar la bolsa. Yo creo que es un animatrónico. Tío, que además de esto había un montón... ¡Animación! Claro. No, pero tiene pinta más de animatrónico. De esto había un montón. En los parques de atracciones de Universal había un montón de estos. ¿No lo crees? No sé, puede ser. A mí me parece bastante trucho este. Hay un sinfín de cuentos y relatos sobre dinosaurios en la actualidad. Ok. Para muchos, su desaparición es aún un completo misterio, pues no llegan a creer en las tantas teorías que conocemos. Sin embargo... A ver, yo nunca vi uno, así que vivo no está. Su extinción, hay animales que sobre... Bueno. Por esa regla tampoco viste un oso polado, ¿de verdad? ¿Vos, cualquier persona viva vio un dinosaurio? No, y la única persona que hizo una pregunta es decir, ¿vieron un dinosaurio vivo? Quedó como idiota porque se extinguieron hace miles de años. Previvieron. Es ahí donde muchos piensan que estos seres aún pueden estar viviendo entre nosotros. Y una prueba de ello es la siguiente grabación que data del año 2016. El cual, un hombre decide echar un vistazo en las herramientas y máquinas de trabajo. Luego de que escuchara unos ruidos muy extraños, cuando entre las cosas amontonadas, la cámara logra enfocar a este animal. ¿Acaso se trató de un dinosaurio? Pues por su figura física, parece que sí. ¡Ay, es el bicho este! Que el chico confundió. Chicos, hay un animal. Este no es un dinosaurio. Ay, no, pero es la cola lo que tenía. Claro, pero eso puede ser. Saber tu opinión en los comentarios. Que era tipo un mapache o algo así, que fue como con la cola levantada y parecen dinosaurios de estos que tenían el cuello largo pero en miniatura. Sí. Pero igualmente es muy flaco el bicho ese. O sea, es como un realmente así, con la mala calidad que tiene eso, parece. Además que esos animales son carnívoros, hubieran ido a por el humano. No, 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 pero digo, que te digo que por como se ve en cámara, re parece un dinosaurio. Sí, eso sí. Pero en realidad, claro, debe ser que grabó mal la cámara. Uno no se sabe. No se sabe, chicos. El video de un Triceratops que se llegó a publicar en internet dio mucho que hablar allá por el año 2013. Ok. El video se había difundido como un dinosaurio real y que aparentemente estaba enfermo y próximo a la muerte. Ok, chicos. Umi, ¿qué estás haciendo? Creo que me quiere desconectar todo. Esto causaría gran conmoción, pues se dice que científicos y paleontólogos de todo el mundo habrían logrado traer a la vida a estos seres fascinantes. ¿Acaso es posible que se haya traído un dinosaurio a la vida? A ver, está muy bien hecho, ¿eh? Sí. Chicos, está muy bien hecho. Y acá es cuando el link se empieza a dudar. Qué loco. Ok. Parece bastante real igual. Sí. Pero es en una película. Ajá. Es que hay una cosa que está muy loca a día de hoy y es que está tan bien hecho últimamente las tecnologías. Que no sabes que es verdad y que no. Claro, esto podría ser real, como podría ser que no estemos comiendo una película y no sepamos qué película es. Sí. O podría ser real, es como... Pues no se asemejaba a ningún pájaro ni alguna otra ave conocida. El hombre cuenta que aquel animal volador tenía la piel de reptil. Debido a la forma de la criatura y comparado con algunos fósiles encontrados, se cree que pudo tratarse de un Quetzalcoatlus, un género de los pterodáctilos y que es conocido por su gran tamaño y por ser uno de los mayores animales voladores de la historia. Qué loco cómo camina. Sí, mal. Camina como con las alas tobladas, ¿viste? Tiene las alas quebradas. Es como cualquiera. Las distintas diferencias entre los pterosaurios y los pterodáctilos muchas veces son confundidos como uno solo. En esta ocasión, un niño que se encontraba jugando a unos metros de su casa lograría grabar a un pterosaurio mientras el animal volador se encontraba parado en la cornisa de su casa. El niño, muy sorprendido, no lo puede creer. No, esto es re fey. Por lo que comienza a grabar justo cuando el supuesto pterosaurio estira las alas y se alza al vuelo, huyendo de ella. Chicos, esto es re fey. Y además desapareció por completo tras el árbol. Además hacen como así, como que si fuera un bicho de verdad, ¿ya visteis? Es como estaba todo remontado. Para mí es arretrucho porque además se ha perdido entre los árboles. O sea, míralo. O simplemente fue un video editado y hecho por el árbol. Míralo ahora cuando va a la... No creo que lo voy a... No creo que lo muestre. Pero cuando va al árbol, se ve que de repente se mete un poquitito atrás de las cosas y ya no se le ve la sombra pasar por atrás de las hojas. Sí, es re fey. Es como desaparece. Es re fey. Esto podría... Sí, eso podría ser un avestruz. No, no, no. Tiene cola. Claro. Más adelante, se descubrió que solo se trató de una toma de la película Jurassic Park. El caso quedó ahí. Todos son tomas de la película de Jurassic Park. Que como basta. Para hacer ese bicho, agarraron un avestruz, le metieron cola y lo mandaron a correr. Hace un tiempo atrás, se viralizó otro video en internet. En ella, un dinosaurio de cuello largo fue grabado. Hay muchos rumores sobre la procedencia de dicha grabación. Sin embargo, todos están de acuerdo en que la criatura pudo haber sido un brontosaurio. Debido a su enorme cuello. Ok. Ok. Y eso también era de la película Jurassic Park. Seguramente, chicos. Porque un brontosaurio enorme, todo el mundo sabe dónde estaría. Es como... Mientras un hombre conducía su vehículo... Eso no lo he dicho. Ese es... Sí, y además, fíjate que está en reversa. Una carretera en el bosque... Sí. Está en reversa. Son mapaches en reversa. Son mapaches en reversa. Son mapaches en reversa. Además, se reinuta que está en reversa. Sí, porque lo que está levantado es la cola, chicos. Lo que está levantado es la cola. Pueden ver como... Ay, hola, mi amor. Miren quién vino a visitarnos nuestro brontosaurio más lindo. A ver, Umi. Arr. Umi. Arr. No, no quiero. No quiero. Estos diminutos reptiles aparecen en medio de la pista y se dirigen con... Es re fake. Es un video dado vuelta. Mal. Se ve que la cabeza entra de abajo. Y que debido a su comportamiento, huían de algún depredador. El hombre cuenta que se puso a grabar rápidamente. Se puso a grabar y lo puso en reversa. Mal. Estos animales no parecían ser simples reptiles, sino más bien tenían la forma de pequeños dinosaurios. Chicos, es re fake esto. Es que este video es el primer avistamiento que se tiene sobre manadas de dinosaurios. Qué manada. Son mamíferos. Pero son papalles, creo. Algo así son. Sí, mira. Además se re nota lo que es la cabeza. Vosotros lo notáis más, incluso. Es lo de abajo. Lo que está abajo, ¿ves? O sea, lo que está levantado es su cola. Es como... Ok, chicos. Esto fue cualquiera de todos los avistamientos. Todos y cada uno de ellos eran más fake que el anterior. Bueno, el último era el ultra, ultra, hiper, mega, ultra, super, hiper, hardcore fake. Es como... No se puede fakear, chicos. Acabo de poner el aire acondicionado. Porque me está entrando calor de decir... No puede ser que sea más fake esto. Es como... No lo entiendo. De hecho, ahora mismo tiraría esta taza, pero no porque me gusta. No porque me gusta. No porque me gusta. Pero bueno, chicos. Os digo ahora sí que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si habéis visto un dinosaurio, nos lo dejéis aquí abajo en la descripción. Y que nos vemos en un próximo video. Un saludito y hasta pronto. ¡Chau! 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 ¡Chau!